Muy buenas mecánicos y mecánicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos entrando al pueblo de Moisén y buscamos eso Precisamente esto, agua Ya que ha llovido estos días y por fin sale el sol, domingo de motos Vamos a ver si nos acercamos a un laguito que hace tiempo que quiero ir Y buscamos agua Venga, vamos a darle paso al intro que empezamos ya mismo La verdad que este pueblo me ha gustado siempre, me ha gustado mucho Me parece un pueblo muy bonito Y la carretera que tiene para venir desde Cozentayna Bueno, el port del Portichol y el port del Busquets Ya lo hemos visto en el canal varias veces Y ahora lo que vamos a hacer va a ser un poco trabajo de investigación, ¿no? Vamos a girar para aquí hacia Navalón Y Navalón, vamos Bueno, no tengo ni idea de dónde está este pueblo Y yo lo que quiero es llegar a un lago Que me parece que se llama el lago de Anna Y en teoría está por aquí Bueno, por lo pronto la carretera está muy chula Y yo creo que las vistas no nos defraudan, ¿eh? Vamos a ver si podemos parar Aquí es el pueblo de Moisén Aquí yo imagino que sería Xativa No sé O sería Cañada, ¿no? O la Cañada, no sé Y estamos en Port de Escumbres de Valencia Venga, vamos Dios, qué pasada de curvas Qué pasada Bueno, realmente creo que me estoy alejando Del lago donde yo quería ir Pero es que esta carretera es increíble Llevo como 20 minutos por una pinada así Y en principio creo que vamos a salir al pueblo de Ayora Pero bueno, vamos a verlo Navalón de arriba Pues parece que ya estamos, ¿eh? Hemos pasado como 20 minutos, ¿no? De carreterita así Y Navalón parece un pueblo Vamos, con poquitos habitantes, la verdad A ver, si seguimos recto Enguera, Ayora Venga, vamos para allá Y como no, ahora pasamos por Navalón de abajo Claro que sí Vale, a ver, momento de decidir Enguera o Ayora Ayora, Enguera Enguera, ya está A ver, yo creo que nos vamos a ir a Enguera Porque el lago donde yo quería visitar estaba por allá Y ya nos hemos desviado bastante Así que Ayora lo dejaremos para otro día Vamos a ver si nos unimos al grupo esto de moteros Bueno, pues por lo menos les saludamos Pero se van para otro lado Venga, ¿y este pueblo qué tiene? Vamos a ver Bueno, por lo menos una Usbar No, es una Sherco Muy bonita Policía local Para allá Déjalo estar Ostras, el caso es que a mí este pueblo me suena Esta Esta será la iglesia Pues sí, ¿no? Tiene toda la pinta de que sea la iglesia el pueblo A ver si no nos atropellan Yo aquí he estado Yo aquí he hecho algo Porque esto me suena Un montón Muy bonita, la verdad Muy chula, ¿eh? Me suena, me suena, me suena esta placeta, ¿eh? Me suena Pero mira, ya no voy a darle más vueltas Porque ya no sé de qué Vale, a ver, esto es totalmente increíble, ¿vale? Resulta que estoy un poco perdido Entre comillas Porque, bueno, pues hemos cambiado de ruta, ¿no? Y de repente ¡Papam! ¡Al bufona de anda! Gracias Bueno, aquí hay más meneo del que yo me pensaba, ¿eh? Pues vamos a aparcar aquí Mismo Bueno, ¡cuánta gente, ¿no? Esto yo no me lo imaginaba así Pero bueno, qué pasada es esto Vaya pasada, macho Y hay un montón de gente haciendo camping por aquí También hay un bareto Bueno, yo para nada me lo imaginaba esto así, la verdad Vamos a darnos también una vuelta por el pueblo Ya que veo ahí tantas señales de cosas históricas y tal Venga Esto parece el centro del pueblo, ¿no? También otra iglesia, igual que Nenguera Y una fuente muy chula, ¿no? Ya está Bueno, y sé que hay mucha gente también es por algo, ¿no? Vamos a cotillear ¿Qué hay por aquí? Bueno, pues no sé La verdad que no... Creo que algún detalle me falta Adiós, 49 Pero si aquí hay gente es por algo Ah, esto ya es otra cosa Hostia, ¿qué dices? Ni loco Si justo acabo de leer que no se recomienda el baño ¿Qué dices, loco? Bueno, una cascadita muy chula, ¿eh? Parece que Ana es un pueblo muy chulo, la verdad Volvemos al punto inicial En esta rotonda es donde me lleva la sorpresa Y quería ir más para atrás Hacia un pueblo que se llama Tous Que también me parece que hay un puerto y un lago muy chulo Pero ya se me está haciendo tarde Y vamos a ver si tiramos para el Cudia de Crespins Este pueblo también es muy chulo, ¿no? Lo que yo quería llegar hasta aquí Para ver si podemos ir a Xativa Sin coger la autovía Que no me gusta mucho Xativa es una ciudad que me gusta mucho también Y tiene un castillo Que ahora veremos si os lo puedo enseñar Muy, muy chulo Y además no solo el castillo es chulo Sino que también la ruta para llegar al castillo En moto es muy chula Esta es como la calle principal de Xativa, ¿no? Recuerdo que cuando vine a ver el castillo con mi padre Yo iba con la GS500 Y mi padre con esta moto Y en la GS500 se le murió el alternador, ¿no? La batería Se murió el alternador Lo que hizo que se desgastase la batería ¿Qué pasa? Sin batería pues no la arrancas Ni aunque sea empujón Y en pleno Xativa Con todo el tráfico Tuve que sacar un destornillador que tenía Y cambiar la batería A cambiarlas de moto Para por lo menos llegar a casa La verdad que fue un show La plaza de toros De Xativa Algo emblemático para la ciudad Es que es muy chulo Fijaros Los parques que tiene Xativa Muy chulo Y no he tenido ocasión Y no he tenido ocasión de enseñaros el castillo Porque la verdad es que no he encontrado ningún punto donde se viese Pero nosotros ya abandonamos Xativa Y ya vamos dirección a casa Ha sido una ruta bastante larga Creo que la ruta más larga que he hecho con la SR250 Que os pare que os haya gustado Si es así dejaros un buen like Y nos vemos al próximo vídeo ¡Chau amigos!